Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer bizcochos de soletilla y los ingredientes son 225 gramos de harina 200 gramos de azúcar 50 gramos de azúcar glass la ralladura de un limón y 6 huevos lo primero que tenemos que hacer es separar las yemas de las claras y 2 gramos de azúcar y ahorrar las olvas y ahora me voy a jugar el reto 3 saludo 1 saludo 1 saludo y así todos ahí tenemos todas las yemas y ahora la clara la echamos en un bol para luego montarla mirad que bonito ha quedado parece una flor ahora echamos las yemas en la batidora el azúcar y la ralladura de limón y lo ponemos a batir y tiene que doblar el volumen ya ha doblado el volumen y ahora lo que vamos a hacer es hacer las claras a punto de nieve ahora vamos a montar las claras a punto de nieve ya están las claras montadas y ahora lo guardamos para luego ahora seguimos batiendo para hacer el bizcocho de soletilla ahora echamos la arena y lo ponemos a batir y ahora echamos las claras que hemos montado ya se ha mezclado bien y ahora lo vamos a meter en una manga para ponerlo en el horno ahora lo vamos a llenar en la manga pastelera ahora lo quitamos esto de aquí cortamos y ahora empezamos a hacer los bizcochos ahora cogemos el azúcar glass cortamos las claras y lo echamos por encima ahora lo metemos al horno a 180 grados y luego os digo los minutos han pasado 12 minutos y aquí están ya los tenéis bueno amigos aquí tenéis los bizcochos de soletilla también podéis hacer un postre muy rico con ellos que es el tiramisú os lo voy a dejar en las tarjetitas para que lo veáis así que hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado los bizcochos de soletilla que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós 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 adiós